lo que le quería preguntar este lo con otro lo que nosotros mismos de mexico y los que quedaron se dieron la misión de buscar esta persona y en cuántos no es que yo lo quiero felicitar porque hicieron bastante en poquito tiempo no pero hicieron buen trabajo piense porque en dos días uno digamos porque el otro día fue de potencia en un día prácticamente lograron ir a varios lugares y lugares lo lejos andar de buscando aquí buscando allá para encontrar las personas que necesitaban las días a preguntar y preguntar por todo lado quizás disculpen o conozco a alguien que necesita también pero pero un promotor de salud sería un cabal si un promotor de salud porque de la clínica es bien difícil pero si la verdad que la que ahora que lo 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 felicito quienes estuvieron hueva así quienes estuvieron en cargo es pero yo he visto que vaya bola jenny bobo la ávila aquí más y la garza que anda el seco también papi chura que no he visto que no diciendo hay que metal y fueron ellos ustedes andaban de conductores desde que de que la silla de ruedas se en poco tiempo lograron cubrir bastante lugar y encontrar a la persona que necesitaban cierre y estuvieron con todo pudieron hacer estando aquí va a poner gps hija ay dios y la hueva pues que me tiene cara sucia preguntando preguntan entonces aquí hueva cómo está la cosa vamos a conocerla a la sacar no sé pregunto vaya vaya tomártelo para que no vaya por tu lechita hasta el maguella como se llama roxana guadalupe y ella se puede sentar normal lo tiene que estar así recostada si se puede sentar pero no lo da así como en esa silla y esa silla donde la había conseguido ya usada o nueva nueva cuando tiene ella 12 años ok vaya y los piecitos de ella están así o si lo puedes tirar si los puedes tirar pero hay favoritas sirve roxana llama y sólo va entonces y una especializada para que esté más cómoda ahí está pero sacada sacada armada y todo ok está dormido ahorita y ella entienda entiende lo que uno le habla o no nada y con la comida como hace sólo sólo cosas blandas blandas y así sopita de frijoles sopa de pollo y cosas que le hago pero todo lo hago desecho con tortillas desecho también porque así la comida así entera no la mastican nada no si de masticar entre veces mastico pero entre veces no cuando le he hecho la comida a veces trata de tragar se puede se puede ahogar va a hacerse la vida desechita toda ella ok y cuántos viven acá con ustedes 3 3 que es usted y ahí y su pareja también cuatro serían con él ok y él trabaja y cuando cuando tiene algún día de trabajo a que se dedica a él a que se dedica a él cuando cuando le sale algún trabajo o sea que hace el su esposo agricultor ayudante al bañil vaya entonces este el niño cuál queda tiene ni seis años y si yo soy yo también ok vaya entonces este la cita no sé si la podemos mover la niña para cómo quedar usted la puede mover vaya y afuera porque aquí está un hoyo ya la cabecita ahí está bien bien y no no la puede mover la cabeza no la puede mover los no se está pieza así y aquí le ponga la mano ok pero ahí la puede lo puede hacer más amplia su esposo ahora sí sí es que el problema es porque nosotros le dieron una media yudita aquí ya no lo terminaron ah ok entonces que por eso es que tenemos este desorden y aquí la casa es pura lámina usted sí sí si viera si está este rancho aquí se moja todo cuando cuando llueve no viera si tanto con tantito que usted lo mueva todos los palos se hacen así muévemele ahí usted si usted venga poniendo la mano si nosotros con miedo estamos que le vaya a caer todo este montón de palos cuidado ahí con la niña y aquí de ustedes holanda donde vivir sí el de ustedes que ya está bien está bien 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 pandita y tiesa verdad pero por rato si se si es que está bien pandita y ella si nació desde pequeña de nacimiento si es que ella dio una de una fiebre ah de una fiebre allá en un día de nacida me la llevaron para el blu y ella cuando la traje del blu tenía así toda pandita que esa de la forma como ellos me la ponían y así así se ha quedado ella le damos a la hemos llevado hasta junto a la tele terapia me dijeron que por el problema de la medicina no ella no me mejoraba con la terapia ok 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 pero por allá tal vez se puede medio mover después la vamos a arreglar ajá pero ahí se va deslizando si 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 es que está bien bien tiesa los pies el problema ella se ha hecho así ahorita pero después la después esto le pueden poner y levantarlo tal vez tal vez puede ser si si es de levantar el piecito es que está tiesa de verdad si si no sucede el otro no lo mejor es porque acaba de levantar y está como irritada ajá pero cuál es su nombre mart mart martina si vaya niña martina entonces le vamos a dejar aquí la silla para Roxana este también le damos una canasta todavía si si le vamos a dar una canasta también valorada en 50 dólares y le vamos a dejar también le vamos a dejar 60 dólares para para que le pueda comprar cualquier cosa a la niña para que compre más alimentos también esto esta ayuda viene de parte de los usuarios de sabor 4k así que si gusta agradecer son las personas que miran los videos les agradezco mucho pues por esta ayuda allá adentro disaynada estamos necesitados pues y que Dios les bendiga por todos los que la ayuda que nos han dado pues porque nosotros no alcanzamos para comprarles todo esto si si y le damos gracias a esas personas y a ustedes por la bondad que tienen ok ayudarlos pues y hacer llegar estas cositas hasta aquí así así bueno entonces ojalá que se acomode ella en la silla ya se sienta más cómoda también ahí la puede levantar un poquito más eso le puede bajar todavía incluso más enséñale lechuga por favor como bajarla no lo voy a levantar porque tiene la cabeza de ella bajarla despacito para que vea como después para abajo solo le aprieta los dos lados y ahí va bajando lo mismo para subirla pero yo creo que es mejor así lo más recostadito posible para que ella ahí la puede subir todavía más también se puede bajar para que esté lo más cómodo posible ella bueno entonces ahí queda ya con su sillita la canasta también y los 60 dólares creo que hay muchas muchísimas gracias les agradecemos mucho pues hay que dormir querida mira ajá 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 pues fíjese que si algún suscriptor quiera mandarle pero no sé si con láminas o como porque lámina ya tiene verdad solo estas láminas son las que están ahí ajá ajá pero nosotros quisiéramos pues si entonces vea el cuartecito donde dormimos terminar terminarlo con ladrillos sí sí o sea toda la pared la casa tiene pared ya alrededor ajá lo que le falta es ahí para arriba falta sí ajá y la pared aquí a media silla y el techo sí ajá va entonces si alguno algún suscriptor quiere mandarle una ayuda para que termine por menos esta pared esta otra del frente sí y la puerta también que es necesario más con la silla que ahí quitar a mostrar a los muchachos y no cabe sí porque está bien estrecho sí doblada no más creo que la pueden le pueden meter va y se puede doblar no sí porque quitarlo ya tiene que quitarle la espalda y esto solo va metido así solo va metido así solo va metido pero está algo durito está duro va bueno su esposo sí lo puede hacer sí su pareja sí lo puede hacer porque si va solo metido luego ya se doble para poderla meter bueno con permiso entonces yo les agradezco mucho 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 porque yo les agradezco mucho porque como les digo uno de pobres no alcanza a comprarle si así es si viera como le echábamos con la sillita que teníamos ahí para ella porque ella ya no cabía sí ya no cabe esta pequeña hasta los deditos se pelaba ajá tengo que estar con el cuidado yo de ella allí para que ella pudiera comer sí así es y en cambio aquí está más cómoda ella sí 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 bueno con permiso vamos a continuar nosotros ahí con la ayuda bueno muchas gracias gracias adiós con permiso